De la Aristola a los Efecios Hermanos, les ruego que no se desanimen a causa de mis tribulaciones por ustedes. Ellas son su gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual deriva toda paternidad en los cielos y en la tierra. Para que Cristo more por la fe en sus corazones, estando arraigados y cimentados en la caridad. Para que puedan comprender con todos los santos cuál es la anchura y la altura, la tardura, la altura y la profundidad de este misterio. Y conocer también la caridad de Cristo, que excede a todo conocimiento, y así estarán llenos de toda plenitud de Dios. Al que es poderoso para hacer todas las cosas más cumplidamente de lo que pedimos o entendemos, según la virtud que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Jesucristo, en todas las generaciones de los siglos de los siglos. Exponemos. El Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, al entrar Jesús un sábado a comer en casa de uno de los principales pariseos, le estaban acechando. Y he aquí que un hombre hidrópico se puso delante de él. Y Jesús, dirigiendo su palabra a los doctores de la ley y a los pariseos, les dijo, Es lícito curar el sábado, mas ellos callaron. Entonces, tomando Jesús aquel hombre de la mano, lo sanó y lo despidió. Dirigiéndose después a ellos, les dijo, ¿Quién de ustedes hay que, viendo a su asno o su buey caído en un pozo, no lo saque luego, aún en día sábado? Y a esto no le podían replicar. Observando también cómo los convidados se cogían primeros puestos en la mesa, les propuso una parábola, diciéndoles, Cuando seas invitado a unas bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que haya otro invitado de más distinción que tú, y venga aquel que los invitó a los dos, y dirigiéndose a ti, te diga, Deja a este el sitio. Entonces tengas que ocupar el último lugar con vergüenza tuya. Pues cuando fueras invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces serás honrado delante de los hombres, delante de los demás. Porque todo el que se humilla, todo el que se exalta será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hasta ahí el Evangelio del Señor. Gracias.